¿En castellano? Bueno, no ha sido un partido fácil. La primera parte yo creo que el 20 ha dominado más que nosotras, nos ha puesto las cosas muy difíciles. Y bueno, yo creo que en la segunda parte hemos encontrado mejor nuestro juego, hemos podido combinar un poquito más y han llegado mejores ocasiones y hemos escogido ampliar la ventaja. ¿Qué marca el primer gol? ¿Se puede describir aquí? Sí, bueno, muy contenta. Siempre meter en esta competición es especial y bueno, además ampliar la ventaja para el equipo es importante, nos da un poquito de tranquilidad en el resultado y bueno, pues muy contenta. ¿Cómo he compartido el 20 este año con el año pasado? Bueno, yo lo he visto, aunque la renta de goles ha sido mayor este año, yo he visto un 20 muy parecido al año pasado, muy agresivo, muy fuerte, muy rápido arriba y bueno, tienen jugadores muy verticales que nos han creado problemas y bueno, yo creo que en conjunto tienen un muy buen equipo. ¿Tienen una preferencia para las 50 rondas? Por ahora no pensamos mucho en eso porque tenemos todavía mucho margen, es en marzo la siguiente eliminatoria, así que ahora pensamos en nuestra competición de liga en España y bueno, preferencia pues el que venga que venga y habrá que ganar. Mi preferencia es el primer partido fuera de casa. Mejor fuera y la vuelta en casa. De nuevo, felicitaciones y buena vuelta para la sesión. Muchas gracias.